Primero decir que yo confío absolutamente en la inocencia del presidente Uribe, que lo único que hizo fue tratar de controvertir en un escenario donde adversarios políticos andaban ofreciendo beneficios a cambio y a testimonios amañados contra el presidente Uribe. Lo segundo, el presidente Uribe ha sido uno de los colombianos que más le ha servido a Colombia, sigue siendo uno de los presidentes más queridos por los colombianos y me parece que complementa muy bien este juicio a este gobierno, donde nada de lo que se ha hecho sirve y donde quieren destruir todo lo que tenga valía para los colombianos. Mientras en Colombia tenemos a los guerrilleros sentados impunes en el Congreso, mientras hoy nos rige como presidente alguien que fue guerrillero y que empuñó las armas contra los colombianos, quien combatió el paramilitarismo y las guerrillas de izquierda, hoy es judicializado. Creo que eso responde mucho de la crisis que vive hoy Colombia. ¿Cree que hay garantías en este proceso?